F-14 F-14 Comencé a los 11 años acá en F-14 Comencé con Rodrigo y desde ese momento me enamoré del Muay Thai Comencé mi carrera profesional Tuve la suerte de comenzarla con Lion 5 Promotions Que es una de las promociones más prestigiosas de Estados Unidos He tenido una carrera profesional, unos 7 peleas Todas ganadas por Knockout Ha sido increíble poder llegar a este nivel en tan poco tiempo Y poder ir avanzando a este paso Cuando Rodrigo estuvo por allá en San Francisco Para el último seminario de entrenador Que hizo mi entrenador Me comentó La posibilidad de pelear acá en Perú de nuevo Por un título WMC Que es un título muy importante Y prestigioso en el mundo del Muay Thai Y en verdad me emocioné bastante Pelé en el campeonato nacional Muay Thai 72 que hubo Rodrigo y la federación Pusieron un campeonato increíble Un nivel muy alto de Muay Thai nacional Casi 150 competidores Fue un evento muy bueno Tuve una pelea contra un rival Estábamos preparados para 5 rounds Juan tiene bastante experiencia Más experiencia que yo Viene peleando profesional hace tiempo Y tuve la suerte de ganar el segundo round Después de un codo giratorio que le metí en la ceja Trabajé un montón de cosas para regalarle a los muchachos del proyecto social En verdad esas cosas no fueron cosas que simplemente conseguí Fueron cosas mías Cosas que han sido parte de mi carrera Tanto amateur como profesional Y son cosas en las que he entrenado Y había un montón de historia en verdad en esas cosas Pero estuve muy contento de poder regalárselos a estos muchachos Que sé y no me cabe duda que lo van a poner en buen uso El seminario que acabamos de dar en verdad he visto un muy buen nivel de algunos muchachos del F14 Se nota que hay bastante nivel Y que vamos a tener un muy buen futuro Para el Muay Thai peruano He enseñado unos codos Unas cosas simples también bien básicas Estableciendo el jab, estableciendo fintas Y son cosas que me han funcionado a mí bastante Y he visto que a otros peleadores también les ha funcionado Entonces también ese codo giratorio que he ganado cuatro peleas ya de las siete profesionales que he tenido con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!